Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino, que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos, el llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González, cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales, falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes, First Prince Dainaz es el cuato Cuando me duele dos añero, por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron, porque demostró su clase Y la portada le dieron, en la revista los trajes Martín Trejo no cuidaba, desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban, iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana, donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron, él tomó la delantera Pero se rompió una mano, a tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó, así ganó la carrera Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino, que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo En la cuadra el pavo real Carretera, pasuchil guerrero Allá vive un animal Que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martín Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras Por si acaso está bajo el terreno Por errores se pierden carreras Y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdidas Pero arriba de veinte ganadas Y a los mejores caballos Que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua Ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró El domingo día veinte de marzo Se miraban muy nerviosa Cuando la andaban paseando El instinto tal vez le decían Que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas Se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando Viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera Pero ya no le alcanzó la vida Mi secada se conserva Y a sus patas su dueño escribió Reconozco que en todo Chihuahua No ha existido un caballo mejor Y las fotos nos cuentan la historia Que la estrella corriendo murió Y a sus patas su dueño Y a sus patas su dueño Y a sus patas su dueño En tanto al fondo y quererte En tanto al fondo y quererte En tanto al fondo y quererte Miso de la Mora y el Moro De la Fecha viene al fondo No se muere, me dedo En tanto al fondo y a la fecha En tanto al fondo y a la fecha La Mora de la Florida Ya conocía la fortuna De México ser campeona Y hermosa como la luna Su dueño desde orgulloso Como mi mora ninguna Del moro poco sabía Cuál era su trayectoria Unos decían que cruzó La gran línea divisoria Otros que fue en Culiacán Donde empezará su historia Cerca de diez mil gargantas Gritaban con voz de trueno Cuando los dos contendientes Reconocían el terreno Todos decían que la mora Otros que el moro era el vuelo Fueron muchas las fortunas Las que cambiaron de mano Nunca en Aloe se había visto Yo te extrañaré Tenlo por seguro Se ven tristes los corrales Falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes Fierce Prisda y naces el cuato Cuando me duele dos añero Por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron Porque demostró su clase Y la portada le dieron Carreras de Caballos Videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram